con el tema internacional, el tema de China. El avión en el que viaja Nancy Pelosi a Taiwán es actualmente el más rastreado del mundo. Casi 300 mil usuarios siguen en vivo los movimientos de un avión operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la que viaja Nancy Pelosi. Casi 300 mil usuarios vigilan cada movimiento del SPAR-19, un Boeing C-40C operado por la Fuerza Aérea Estadounidense. El periódico Liberty Times de Taiwán había informado anteriormente que se espera la llegada de Nancy Pelosi a las 10 con 20 horas local en un avión privado al aeropuerto de Shenzhen, Taipei, que también alberga una base militar. No hay confirmación de que Pelosi esté en el avión. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Su posible viaje a Taiwán ha empurecido a Estados Unidos. Que la isla, que vea la isla como su territorio y ha advertido de las consecuencias si el viaje sigue adelante. Vamos a ver porque de verdad se está poniendo todo este tema color de hormiga. Vamos a ver otra notita más sobre esto. Ahí la tenemos. China anuncia maniobras militares ante eventual visita de Pelosi. Y es que recordemos, previo a esto, la semana pasada ya habían iniciado buques a acercarse a las costas de Taiwán. La gran pregunta es, ¿qué tienen que hacer portaaviones de Estados Unidos cerca de Taiwán, cerca de China? ¿Quién les preguntó? Eso es lo que no se entiende. Nadie está diciendo que la postura de Xi Jinping sea la correcta. O sea, absolutamente no. Pero ¿por qué pregados? Tiene que ir a hacer Estados Unidos hasta allá. Y sobre todo en un ambiente que se está viviendo. No, no, no. Taiwán no es territorio de Estados Unidos. En un ambiente que se está viviendo tenso. Por lo que ya sucede entre Ucrania y Rusia. Pues le ponen más tensión al ambiente. Y es que ya China habría anunciado que iba a hacer maniobras militares. Donde si Estados Unidos se llegaba a acercar a la isla de Taiwán. Y bueno, se confirma. China anuncia maniobras militares ante la eventual visita de Pelosi. La Administración de Seguridad Marítima de China anunció maniobras militares durante los días en los que la presidenta de la Cámara de Estados Unidos, Nancy Pelosi, podría llegar a Taiwán. Medios estatales chinos se hicieron hoy eco de los avisos publicados por la Administración al respecto de las maniobras que se prolongan del 2 al 6 de agosto. En el caso del mar meridional de China. Y entre el 1 y el 4 de agosto en el mar Boaí, situado al norte de China. Es decir, pues prácticamente tienen todo listo. Y es que lo anunció el gobierno de Xi Jinping. Si Nancy Pelosi toca territorio de Taiwán, están dispuestos a tumbarlo. Así de plano. Bueno, vamos a ver más información sobre esto porque se está dando la información a cada segundo, a cada minuto sobre este tema en China. Reportan amenaza de bomba en el aeropuerto de Taiwán ante la posible visita de Nancy Pelosi. El aeropuerto internacional de Taiwán, Taochuan, recibió una amenaza de bomba antes de la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. De acuerdo con el medio estatal, la oficina de la policía de aviación del país detalló que hasta el momento no se ha encontrado nada sospechoso en las instalaciones. Sin embargo, el recinto intensificó sus medidas de seguridad este martes. Asimismo, las autoridades asignaron un equipo especial para reforzar la seguridad del aeropuerto y garantizar la seguridad de los vuelos. A raíz de la amenaza de que se colocarían tres artefactos explosivos en el aeropuerto, la posible amenaza se da en medio de estos rumores de la visita de Nancy Pelosi a la isla. Pelosi comenzó su gira por Asia en Singapur el lunes y su oficina ha dicho también que visitará Corea del Sur y Japón. Todavía no se ha mencionado su arribo a la isla de Taiwán. Vamos a ver ya ahora sí lo último. ¿Por qué? Porque Simón Levy está reportando de último momento lo que ha estado pasando. Pues bueno, ahí está. Pelosi va a aterrizar. Ahí están algunas de las imágenes. Vemos que ya va bajando Nancy Pelosi. No lo voy a ampliar más porque nos los van a tumbar. Pero bueno, ahí está Nancy Pelosi. Se ve un poco oscuro, pero bueno, ahí está ya la llegada en este avión de los Estados Unidos. Pues así está la tensión. Dice, me indican la alta publicibilidad que China atacara a Taiwán. China bloquea radares de aterrizaje de Pelosi. Aviones de combate chinos sobrevuelan la línea que divide el estrecho de Taiwán. En este momento suenan las alarmas en las calles de Taipei. Vamos a ver este videíto que nos comparte ahí Simón Levy de cómo suenan las alarmas en Taipei ante la visita de... Ay, perdón, está muy fuerte. Pues momentos de tensión. Los que se respiran sin duda alguna, este... Sin duda alguna ahí en Taiwán. Vamos a ver, a ver, por último me está reportando este... Gaby, la última información de ahorita. Vamos a leerla juntos. El avión en el que podría estar Nancy Pelosi aterriza en Taiwán. Ya está confirmado. Ahí está el avión en el que podría estar la presidenta de la Cámara de Estados Unidos. Ha llegado este martes a Taiwán. Es oficial. Se incrementan las tensiones. Y pues en efecto llega Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. Taiwán. Se trata del primer arribo a la isla de un político estadounidense de tan alto rango en los últimos 25 años. Y bien, inicialmente el itinerario oficial de la gira asiática de Pelosi incluía Singapur, Japón, Corea del Sur y Malasia. Diversos medios de Estados Unidos y Taiwán informaron, citaron a fuentes gubernamentales, que la visita a Taiwán sí se llevaría a cabo. Con miras a las llegadas de Pelosi, las tensiones entre Washington y Pekín han ido en aumento, generando fuertes protestas. Pues esta es la última información. En efecto, ha llegado, ha aterrizado. No podremos confirmar que está Nancy Pelosi al interior, pero el avión que presuntamente viene, este, que trae a Nancy Pelosi, podemos ver incluso, ahí está el logo del gobierno de Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos. Ahí está, es el vuelo, perdón, es el avión 93 540, que ya ha aterrizado en la isla de Taiwán. Qué necesidad, qué bendita necesidad de seguir metiendo este tipo de tensión y provocaciones a Xi Jinping. Y es que hay que dejar algo claro. La aceptación de Joe Biden está hundido, está por los suelos. ¿Qué es lo que intenta Joe Biden? Pues todo parece que iniciaron una guerra. Al ver que Rusia no se dejó, no se dejó intimidar y tampoco cruzó más allá del límite que había impuesto, en el que aseguró no quería ir sobre todo el territorio de Ucrania. Pues bueno, vemos cómo ahora China se va, perdón, ahora Biden se va a China a incrementar las tensiones con este país. Pues nos tocaron, nos tocaron momentos históricos interesantes. Vamos a ver cómo continúa este tema. Si hay algo de novedad, pues lo vamos a ir tratando a lo largo del programa.